hoy me llegó este paquete y vamos a abrirlo en este vídeo y a probar cómo se podría usar lo que me vino es una tableta pero para dibujar en digital desde la marca wacom intuos pro tamaño s lo voy a abrir y vamos a probar a ver qué tal funciona por mientras estoy descargando unos drivers que va a ocupar es como mi nuevo juguete pero en realidad es una muy útil herramienta que nunca usado pero que sé que me va a servir bastante porque dibujo bastante y para digitalizar los dibujos es bastante útil según he visto ayer estuve viendo unos vídeos de para empezar entonces creo que tengo cierta idea pero es difícil de utilizar y esta vez no tengo guión así que a lo que salga bueno así viene ya le quite el seguro como esta viene este modo especial de fin lo abro y trae esto que es una tarjeta y aquí viene el aparato la tableta lo importante miren cómo es el tamaño adecuado para empezar para estos botones y por aquí se escribe vamos a dejar al lado por un rato también trae este sería un cd de instalación parece me imagino que no hay algún número es conecta vía usb una rápida sería una de también trae esto que sería una batería para usarlo conexión wifi o bluetooth y el lector para cada una de las piezas esto es donde se coloca la pluma y por aquí adentro trae unos repuestos el cable para conexión usb que lo voy a utilizar hoy así no lo voy a utilizar con la batería y conector wifi porque quiero conectarlo directamente y utilizarlo y aquello se ocupa cargar la pluma es lo de lo más importante da como un dedito a recordar estas cosas ayer en un video un tipo le hizo otro no se doy a 3 de punto así que no lo voy a ponerlo puesto ahorita trae dos botones aquí esto es como utilizar el mouse parece se descarga automáticamente yo creía que tenía que reiniciarla con permiso volvimos al final lo que hice fue con los drivers que había descargado instalarlos en vez de esperar que se instalara ella sola me pidió reiniciar la computadora hace que la reinicie me salió algo nuevo ahí un lapicito en mi barra de estado de la computadora y también esto que es la configuración de la tableta no he configurado nada hasta ahorita creo que no voy a configurar nada por el momento porque no sé nada entonces así dejarlo mejor voy a hacer una prueba en Photoshop que tampoco sé usar mucho Photoshop pero a probarlo nada más entonces voy de nuevo como no tengo idea le doy ok abro y y y y y y un consejo que leí por ahí es que puedo poner esto la mano aquí pero creo que como tiene touch esto se me complica vamos a configurar aquí el touch que no haya touch que no haya touch ok estoy utilizando el mouse pero puedo utilizar cualquiera ok estoy utilizando el mouse pero puedo utilizar cualquiera activar la desactivé chequeo voy a tener que aprender Photoshop también que ahorita no sé nada voy a escoger aquí con el rotón y y y y y vamos a probar con el ratón voy a hacer un círculo varios círculos a ver cómo me salen y vamos a hacer una figura como un cubo ahora con esto y ahora sí me puedo apoyar bueno la voy a dar vuelta aquí porque estoy incómodo hay que ponerlo paralelo paralelo se siente raro probando nada más lo ponemos aquí y y vamos a hacer uno nuevo ahora dibujemos algo algo como esto para dibujar para dibujar esta chequeo lo otro es que no sé manejarlo ni sé qué herramienta estaba usando se supone que hay unas brochas que lo lee mejor esto porque lee la inclinación pues será de acostumbrarse primera vez que usa esto y me parece bien ah voy a escribir algo lanzarte no sé no sé por qué escribo con inclinador vaya vaya no está me gusta no sé por qué me tira siempre pequeñito esto no sé por qué me tira si 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 limpio me gusta c c c c c c Lo voy a hacer con el rotón, a ver que no es Si que se siente diferenciado Esta es la prueba definitiva En Photoshop Si, se siente diferenciado, bastante diferenciado Voy a dibujarlo con el apesito ojo Vamos a hacer otro programa Voy a ponerlo acá Realmente que esta es una buena herramienta y seguramente me va a servir El precio es para pensarlo Pero si uno se dedica al dibujo, a la ilustración y estas cosas más Es una buena herramienta Ya vi y con solo probarla hoy que no sé casi nada de cómo utilizarla Ya me imagino dentro de unos días cuando haya practicado bastante Y mi plan es utilizar esto en vez de el rotón Estarlo trabajando aquí la mayoría de las veces para ir agarrando práctica Porque hay que pensar Con esta nueva herramienta diferente Y hacer uso de esto, configurarlo Espero que este video, no sé, les guste a alguien O les sirva a alguien O por lo menos miren algo nuevo Que tal vez no conocen Y que hay una posibilidad Para utilizarlo Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!